Y como veíamos recién, Rusia aumenta su dominio en la región de Kharkov. El ejército ruso liberó Ivanovka en esta región de Kharkov. Las fuerzas rusas tomaron también otra localidad en esta región nororiental en su intento de ampliar la zona sanitaria junto a la frontera rusa, según informó el Ministerio de Defensa ruso en su parte de guerra. Las unidades de la agrupación militar ZAPAD de Occidente liberaron la localidad de Berestov de la región de Kharkov gracias a sus exitosas acciones bélicas, dijeron en un comunicado en Telegram, que es una localidad de apenas 230 habitantes ubicada a unos 120 kilómetros al sudeste de la capital regional a la que el domingo ayer viajó el presidente ucraniano Zelensky. Desde Kharkov, donde un ataque del fin de semana contra un hipermercado dejó al menos 12 muertos y 43 heridos, Zelensky llamó a los líderes mundiales a aumentar su apoyo en materia de defensa aérea. Afirmó que Rusia está dirigida por hombres que quieren convertir en norma, quemar vidas, destruir ciudades y pueblos, dividir a la gente y borrar las fronteras nacionales mediante la guerra. ¡Suscríbete al canal!